México, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, señalado como candidato para dirigir al PAN, se descartó, también puedes leer, aún con conflicto interno, PAN busca unificar fuerzas, me voy a casa, anunció en entrevista este lunes. Miguel Márquez. Es un tema familiar y no están las circunstancias para buscar la presidencia del PAN y yo con esto dejo cerrado el tema, afirmó. Miguel Márquez. Foto Agencia Reforma en la pelea por el liderazgo de Acción Nacional han alzado la mano, hasta ahora, los senadores Ernesto Rufo, Jorge Luis Preciado y Juan Carlos Romero Hicks, así como el diputado federal Marco Cortés. También se ha mencionado al ex gobernador de Guanajuato Carlos Medina Plascencia, en esta nota, partidos Miguel Márquez PAN.